En este 2022, la comisión a cargo del Festival Luces del Valle, por medio de un convenio, asignó a la Asociación de Desarrollo de la Angostura como la coordinadora del tope nocturno. La actividad de Quina será este viernes 9 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. La salida y llegada es en la Feria del Productor Generaleño. El costo de inscripción es de 15 mil colones por persona. En esta ocasión hay un cambio importante en el recorrido. La ruta del tope, bueno, iniciando de que el tope este año se está haciendo en coordinación con la Asociación de Desarrollo de la Angostura. Esta asociación, la administración, realizó un convenio hablado por el Consejo Municipal para que ellos se hicieran cargo del grueso de la organización de este evento. Se tomaron algunas previsiones con el cambio de ruta, más que todo por el tema de logística en el cierre de calles, que es un tema súper importante para nosotros y para el comercio en general, más en estas épocas. Entonces el recorrido del tope como tal este año varió, igual en un sentido sur-norte, pero tomando rutas cantonales en vez de tomar toda la ruta nacional. La ruta nacional sí la tomamos 200 metros, pero no como anteriormente se hacía del antiguo plantel municipal hasta arriba. Para ser más precisos, este es el recorrido. Para ubicarnos tal vez con algunos puestos o comercios, nosotros iniciamos en Feria del Agricultor, sale el tope, esperamos o está programado para salir a las 6 de la tarde. Sabemos que este tipo de eventos normalmente sufre algún atraso, esperemos ser lo más puntuales posibles. Salimos Feria del Agricultor, bajamos hacia el Ministerio de Salud, tomando ahí a la derecha, pasando costado norte del Estadio Municipal, seguimos directo hasta la calle de la Ferretería Copeagri, ahí doblamos a la derecha, pasamos frente a Ferretería Copeagri, frente a Supermercado Copeagri, el sector del mercado, al llegar ahí, al final de esa calle, tomamos a la derecha, buscando Banco de Costa Rica, ahí tomamos a la izquierda, ya tomando la ruta principal, Calle Cero, subiendo acá al parque, dándole vuelta al parque, y ya en el sector detrás de la catedral, ya tomamos rumbo a la Feria del Agricultor, donde va a ser la recepción. También se realizará la actividad de caballitos de palo, cerca del Supermercado Central de Copeagri. Sí, los caballitos de palo los vamos a estar iniciando alrededor de las 5 y media, 6, igual en el sector del costado norte del mercado, ahí los vamos a ubicar para que los niños hagan ese recorrido hasta casa, hasta el parque. Una actividad más que se enmarca dentro del Festival Luces del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!